¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! ¡La pasión está en tu bolsillo hermano! ¡Recuerda que el cielo te espera pero con chequera y tarjeta de crédito hermano! Hermanos, para comenzar, aquí están nuestras letanías. Van ustedes a responder a mi voz, ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! De un zancudo sobrecargado que ni pica ni deja dormir el hijueputa, ¡Líbranos Señor! De una muchacha del servicio con sobaco peludo, patas sin afeitar y cuca rastafari, ¡Líbranos Señor! De un lotero que se sepa la fecha en que uno nació, la placa del carro de uno, ¡Líbranos Señor! De un cirujano plástico con mal de Parkinson, ¡Líbranos Señor! De unas confecciones de blue jeans en el segundo piso de la casa de uno, ¡Líbranos Señor! De un clavo salido en un tobogán, ¡Líbranos Señor! De que suene el teléfono precisito cuando uno está blanqueando el ojo, le están arañando la espalda y está gritando, ¡Papi me va a morir! ¡Líbranos Señor! De un alacrán entre un condón, ¡Líbranos Señor! De estar en una orina al público y que al lado de uno se haga un gay, comience a mirarlo, se lo agarre, le diga mucho gusto Señor, yo creo que a usted yo lo conozco, ¡Líbranos Señor! De entrar a un baño ajeno y a la hora de vaciar suene, ¡Po, po! porque no hay agua, ¡Líbranos Señor! De un bollo que no se quiera ir, ¡Líbranos Señor! De volver a vaciar y el mojón se devuelve dando vueltas como en nado sincronizado, ¡Líbranos Señor! De mirar el rollo de papel higiénico que solo le queda una vueltecita y uno sabe que no le va a alcanzar, ¡Líbranos Señor! De quedar mal limpiado como pica, ¡Líbranos Señor! Por favor no se rían que esto es serio, ¡Líbranos Señor! A ver, métanse la mano al bolsillo, que yo necesito carro, ¡Ped perdón! La congregación necesita carro, para que el pastor salga con las muchachas, con ellas que son las adoradoras del miembro divino, ¡Aleluya! ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! Hermanos, ¡Líbranos Señor! De un moco pegado en un tubo de un bus, ¡Líbranos Señor! No se rían, no, sí. De un moco de esos silbador, que es uno respirando y él... ¡Líbranos Señor! De un hijo de puta mimo detrás de uno arremeándolo en el centro, que a uno le provocó recalo... ¡Líbranos Señor! No me hagan reír a mí, por favor, por favor. De abrir la ducha para bañarse después de que se ha ido el agua y le cae a uno encima a un hijo de puta tierrero... ¡Líbranos Señor! De un grillo chillando toda la noche en el cuarto de uno y uno sin poder capturar ese malparido... ¡Líbranos Señor! De un médico dueño de una funeraria... ¡Líbranos Señor! De ir con la señora al éxito cuando están en promoción... ¡Líbranos Señor! De que la moza le diga a uno, mi amor, tengo quince días de retraso... ¡Líbranos Señor! De un motociclista madrugador... ¡Líbranos Señor! De una toalla de esas de promoción que no secan un culo y le dejan a uno las huevas lanudas... ¡Líbranos Señor! No se rían por favor, esto es con seriedad, seguimos, líbranos Señor... ¡Líbranos Señor! De un borracho enamorado de un disco... ¡Líbranos Señor! De una piraña en un orinal... ¡Líbranos Señor! De un peo sonoro en un ascensor repleto de gente... ¡Líbranos Señor! De un urólogo con dedo grueso y uñero... ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! Te ordeno que salgas, te ordeno que salgas, te ordeno que salgas, te ordeno que salgas de ese bolsillo divino billete... ¡Abandona el bolsillo de esa pobre infeliz que hoy queda en la ruina pero salvada, tocando el cielo! ¡Aleluya! Lo que vamos a hacer con tantos pastores, pidiendo billete a sus adoradores... ¡Ellos te prometen la vida eterna la salvación! ¡Pero pa' tenerla haga una consignación! ¡Pero pa' tenerla haga una consignación! ¡Consigna hermano, consigna! ¡Recuerda que todo lo que dones hoy será apuntado en el libro de contabilidad de lo eterno! ¡Consigna hermano! ¡Esto es oro cósmico! ¡Aleluya! ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! De unos testigos de Jehová ofreciéndole a uno la atalaya un domingo por la mañana... ...en un enguayabao que le probó corcar uno... ¡Líbranos Señor! De un radio mal sintonizado en un viaje bien largo... ¡Líbranos Señor! De pisar una mierda de perro antes de entrar a la oficina del jefe... ¡Líbranos Señor! De un peorro en un carro chiquito en un viaje largo... ¡Líbranos Señor! De estornudar escondido entre un closet y acabó de llegar el marido... ¡Líbranos Señor! De llegar a hacer visita y salga un perro de esos con la nariz toda fría o lelea uno las huevas... ¡Líbranos Señor! De un nacido en la niez... ¡Líbranos Señor! De tener un abuelito marihuanero... ¡Líbranos Señor! De un condón que le quede a uno ancho... ¡Líbranos Señor! De una novia de esas que se emborracha y comienza a dáselo a todos los amigos de uno... ¡Líbranos Señor! De cogerse con el cierre del pantalón el forrito... ¡Líbranos Señor! De ir saliendo de un motel y en otro carro entrando la señora de uno agachada y cabeceando... ¡Líbranos Señor! De hablar con un bisco que uno no sabe cual ojo mirarle... ¡Líbranos Señor! De preñar una hija del mono jojo hoy... ¡Líbranos Señor! De encontrar un gusano en una guayaba y todavía peor encontrar medio... ¡Líbranos Señor! De trotar con una pantaloneta de esas anchas y unos sin calzoncillos que todos se bambolea... ¡Líbranos Señor! De que la abuelita de uno se vuelva prepago... ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! ¿Qué vamos a hacer con tantos pastores pidiendo billete a sus adoradores? Ellos te prometen la vida en verla la salvación... ¡Pero pa' tenerla haga una consignación! ¡Pero pa' tenerla haga una consignación! ¡Aleluya hermanos! ¡Que viva el Santo Billete y la congregación de los adoradores del Divino Banco! ¡Esto es oro cósmico hermano! ¡Consigna hoy y sálvate mañana hermano! ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! De pasar por el frente de una odontología y oír el... ...de la fresa que a uno como que se le estiemplan hasta las huevas... ¡Líbranos Señor! De la gente que huele a guardao... ¡Líbranos Señor! De hablar con una persona que tenga un moco que medio se le asoma y medio se le entra... ...medio se le asoma y medio se le entra... ...o sea el moco pistón... ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! De sentarse en una hueva... ¡Líbranos Señor! De ser feo y pobre en Miami... ¡Líbranos Señor! De estar orinando y detrás de uno tres haciendo fila mirando que a uno se le asusta la miada... ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! De estrenarse una camisa y llegar a una fiesta de otro hijueputa con la misma... ¡Líbranos Señor! De llegar a la casa con los calzoncillos untados de lápiz labial y con Mireya en las bolas... ¡Líbranos Señor! De un peo en guayabao... ¡Líbranos Señor! De un borracho abrazador de esos con barbas y a medio apuntar que los rayan a uno... ¡Líbranos Señor! De vaciar el inodoro y se le rebose que es uno de pa' atrás como huyéndole a una mina quiebra patas... ¡Líbranos Señor! De un beso con sabor a ajo... ¡Líbranos Señor! De bajarse a uno a orinar en plena carretera en un matorralcito cuando pasa un bus lleno de gente y de adentro le gritan... ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor! ¡Líbranos Señor!